En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, su Hijo, lleno de autoridad divina, esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu de un temor impuro, y empezó a gritar con fuerza, ¿qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros. ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen, y su fama se extendía por todas partes en aquella región. ¿Qué tiene la palabra de Jesús? Pero no sólo su voz, que tiene su persona entera, que irradia una autoridad tan distinta de la conocida hasta ese entonces. Nadie en Israel, ni siquiera la autoridad política o religiosa, quiere decir, la autoridad también religiosa, representada por los escribas y fariseos, nadie en Israel tiene esa autoridad. Y es que Jesús habla como quien tiene autoridad. No es que la invoque como algo externo, como quien sólo desde ese púlpito o desde esa jineta, desde ese poder que le ha sido otorgado por otros, pero siempre externamente administra la autoridad. Cuando decimos que Jesús habla con verdadera autoridad, es porque la autoridad le viene desde dentro, desde el interior de Cristo. Y concuerda plenamente con lo que manda, porque todo lo que manda, en primer lugar, Él lo realiza. Como en el lavado de pies de la última cena, primero nos da un ejemplo, atándose la toalla y lavando los pies de los ciervos, y luego nos da un mandato. Hagan ustedes lo mismo. Y es entonces cuando la autoridad se hace creíble, porque el que manda es el primero que cumple y realiza lo que pide a otros hacer. Que la autoridad de Cristo sea siempre un ideal, y en nosotros un desafío para proceder al modo de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.